Hola, 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 muy buenas señores, que tal me encontráis, espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Señores, señores, esto es, esto es, las Nintendo Labo, como funciona la realidad virtual en la Nintendo Switch Os voy a decir que estas van a ser mis primeras impresiones, todavía no tengo montado todos los accesorios Aunque hay uno de ellos que es magia negra, que es el del pajarraco, es increíble, bueno, bueno Este me parece un producto totalmente obligado, su obligada compra a cada usuario de la Nintendo Switch Obligados, o sea, no se me ocurre una mejor relación calidad-precio, de verdad, ahora mismo lo tengo encendido Aquí está dentro, aquí está dentro, lo que es la Nintendo Switch, está aquí metidita, y de manera muy, muy cómoda Tú te pones así, como si fuese una cámara de fotos, y yo ya estoy jugando aquí, por un menú que hay diversos minijuegos Hay un mogollón de minijuegos, aquí es como si estuviese, pues sí, como si el botón de una cámara de fotos Pero es un botón invisible, aquí no hay nada, aquí en la Nintendo Switch en realidad no hay nada, pero si yo le doy dos veces Se me mete ya en un jueguecito Me acabo de meter en fútbol explosivo, tiene una cantidad de minijuegos que yo no me lo esperaba Y ya estoy aquí yo, con el puñeteo furgol, que tengo que coger el este derecho Y es como el Rocket League, o sea, es que es como un ponch Ahora mismo estoy en una... es que eso, estoy... es que esto es realidad virtual, o sea, es que funciona Es que funciona, es que simplemente que esto funcione en la Nintendo Switch, que funcione bien Es que es impresionante, yo estoy aquí, ¡ay! que me marca otro gom, me cago en... ¡ay! que me lo marca, ¡hijo de puta! Bueno, ¡ah! toma golazo, toma golazo, ¡ah! re... ¡ay no! que me marca, bueno Es impresionante, funciona bien señores, funciona bien, funciona a la perfección, bien Voy a intentar resolver las dudas que os puedan parecer con este producto, ¿no? Aquí está encendidito, ¡yuuuh! aquí está, ¡yuuuh! Las lentes están muy bien, con las lentes ya, por lo pronto, no solo sirven para jugar a esto de la realidad virtual Sino que también sirven para ver si tu pantalla de la Nintendo Switch está sucia o no Porque es que son unas lentes que te cagas, están muy bien hechas Increíblemente es muy cómodo Es lo primero que hay que decir Es muy cómodo, es de cartón Pero sin embargo hay que darle un premio Nobel A los diseñadores de esto Porque es que con cartón hacen que esto sea muy cómodo Te lo pones aquí y ya está Y se amolda perfectamente a la cara No te raspa el cartón ni nada de eso, no O sea, se adapta perfectamente, no te hace daño en la nariz, no te hace daño a nada Porque vemos que la parte de la nariz no tiene lo del cartón Así que, comodidad está bastante bien Eso sí, eso sí, yo os recomiendo que lo cojáis así, por ejemplo Vais a terminar con un bíceps izquierdo bastante impresionante Con un bíceps formidable, os lo voy a decir Luego, luego, funciona, o sea Yo lo que me esperaba es que fuese como una especie de ventana, ¿no? Como el efecto este de cuando nos poníamos las gafas 3D en los cines para ver Avatar Pero no, es verdadera realidad virtual Hay como dos modos, ¿vale? de jugarlo Está la realidad virtual en plan Ojo de Sauron, o sea, como desde una torre fija Pero que tú puedas mover tu cabeza, lo muevo a la derecha Estás viendo todo lo que sucede en la realidad virtual a la derecha Si miras hacia atrás, ves lo que está ocurriendo atrás del escenario Y puedes estar manejando a un coche, a un muñeco, a lo que sea Se supone que en tercera persona El control de un tercero, pero eso, tú lo ha visto, pero es realidad virtual Bien, y luego está directamente cuando tú eres desde primera persona Pues estás metido en el jueguecito Primera persona en realidad virtual ya absoluta Y me ha llamado muchísimo la atención porque Vamos a ver, a la gente que ya haya probado la realidad virtual A la gente que ya haya probado dirán Bueno, esta realidad virtual es muy básica Pero, pero lo que os van a decir todo es Es increíble, yo no me lo creo Que esto funcione tan sumamente bien Esto de cartón, funcione tan sumamente bien con esto Con la Nintendo Switch Que funcione perfectamente Lo que os van a decir todos los que hayan probado PlayStation VR, Oculus Rift, las HCC Vive Van a deciros ¿Cómo mierda lo ha conseguido Nintendo? O sea, un nivel tan alto de inmersión en realidad virtual Yo, de verdad, estoy entusiasmado Es impresionante Es impresionante que funcione Es que a mí me maravilla que funcione Verdadera realidad virtual Luego, en el apartado técnico, ¿no? Que este es uno en el que mucha gente le está teniendo mucho miedo y tal Bueno, lo primero que tengo que decir Es que no me han mareado No sé por qué No sé por qué Pero no me han mareado en absoluto Y yo he estado, durante la tarde Bastante, bastante tiempo jugando a esto En ningún momento me ha mareado En ningún momento lo he pasado mal En absoluto No ha habido ninguna clase de mala experiencia en ese sentido Luego Bueno, ha entretenido Es muy sencillo Te explican paso a paso Cómo se pueden formar Tanto los accesorios Como las gafitas Eso es entretenido siempre Yo siempre aconsejo Que lo hagáis Junto con vuestra pareja O junto con algún familiar y tal Y vosotros estáis ahí entretenidos Está bastante bien Una vez formado y tal Luego Para eso Para la gente experimentada en la realidad virtual Van a decir Esto es increíble En cuanto a calidad-precio Como lo han conseguido Una realidad virtual Que vale la pena Y luego Para la gente Que nunca ha probado la realidad virtual Vais A Alucinar Vais A Alucinar Bueno Por supuesto Esto para adultos Por supuesto Va fenomenal Pero para chiquillos Esto es como el regalo perfecto O sea Esto me hubiese encantado a mí Tenerlo de pequeño Es que hubiese alucinado Es que es impresionante Tienes minijuegos Que si de béisbol Que si de baloncetos Que si de fútbol Que si manejas los cochecillos No sé cuántos minijuegos hay Hay más de 50 Hay más de 50 Muchos son simplísimos Simplísimos Con una nave extraterrestre La van manejando Y tal Me hace mucha gracia Cuando saltan serpentinas Y cosas así de fiesta O los cohetes O las explosiones Que dices Coño O lo típico de que te viene un objeto Y Coño Que en algún momento te llevas el susto O O miras hacia atrás Y ves que hay un muñeco Aquí justo pegado Y te pega así como el sustillo Está perfectamente en ese sentido La inmersión Para eso Para la gente que nunca haya probado La realidad virtual Os va a fascinar Os va a encantar Una vez más está perfectamente conseguido Y es lo que digo El trabajo de diseño Pero porque siempre se dice No, es cartón Es cartón Es cartón El trabajo de diseño Precisamente de los accesorios Es Increíble El tema de este de I más D Impresionante Lo que han conseguido Con una gafa así De plástico De las lentes Que parece esto Lo más baratejo del mundo Que realmente lo es La Nintendo Switch Que dice Bueno, la Nintendo Switch No da de sí Y no lo sé Como mierda Lo han conseguido Así que Desde el corazón A todo usuario De Nintendo Switch Le recomiendo Encarecidamente Su compra No os vais A arrepentir Sorprende Muchísimo Para bien A mí Yo ya había oído Mucha gente Pruébala Sassel Pruébala Es impresionante Es mucho más de lo que nos esperábamos Pero una vez que tú lo pruebas Una vez que ya está ¿No ves? Aquí estoy Ahora mismo está en pausa Es que eso Aquí el techo De la habitación Miro para la derecha Ahí hay una columna Otra columna Los muñequitos Si miro aquí para atrás Está aquí la pared Efectivamente el suelo Techo Es realidad virtual Es realidad virtual Estoy entusiasmado con el producto Y eso tiene muchísima variedad De jueguecillos y tal ¿No? Los primeros minijuegos Es simplemente para que Cuando vosotros forméis Esto que se tarda muy poco Unos 15 minutos 20 minutos En lo que es confeccionar El accesorio de las gafas Pues para que una vez que ya lo confeccione Ya pueda experimentar con la realidad virtual Pero luego ya están los otros accesorios Que se tardan ya más tiempo Una hora Se tarda una hora y media En montarlos Y ahí ya si son juegos más profundos En comparación con los otros productos de Nintendo Labo Este es sin ninguna duda El mejor trabajado Los juegos Están mucho más trabajados Son mucho más profundos Están mucho bien Mucho mejor Y lo que tengo que decir Es que yo ya estoy Esperando Cómo se va a ver El Super Mario Odyssey aquí Y cómo se va a ver El Zelda Breath of the Wild aquí O sea es que yo ya Es que me parece Por ahora La gran sorpresa del año Por ahora La gran 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 mega sorpresa del año No me extraña Que este producto se haya agotado En Estados Unidos Porque es que Es tan sencillo como esto Es que funciona Es que funciona Es que funciona Yo me esperaba muchísimo menos Lo vuelvo a decir O sea es la Nintendo Lo dije en un vídeo Es la Nintendo Switch Son muy baratas Con lo cual pues eso El efecto este 3D del avatar No creo que dé para más Es realidad virtual de verdad Y luego Yo me pensaba como Como que el mundo se iba a ver Como muy El estilo Minecraft ¿No? Con unos pixelarros De la hostia Que eso va a ver Unos dientes de sierra Que dan miedo al miedo Todo en plan Minecraft No, no es así No es así No es así Se ve Es que se ve Bastante Bastante mejor Pero bastante Bastante mejor De lo que yo me esperaba Bastante Bastante mejor Vamos a ver Si se ve La resolución Debe de ser baja Pero aún y así La sensación que da Cuando tienes un objeto cerca Cuando tienes un objeto lejos Es por así decirlo La peor sensación Porque es la sensación De que estás miope Realmente esa es la sensación que da De que tienes miopía O sea Se va emborronando mucho el objeto Y ya siempre se convierten Como en puntos de colores En el horizonte O sea No hay una gran resolución Sobre todo Para las grandes distancias Cuando ya te estás alejando Y alejando Por así decirlo Del ojo de Sauron Tengo que ser totalmente sincero En ese sentido Pues vale Luego ya A medida que vas acercándote Se va viendo mejor y mejor Y lo más sorprendente de todo Que es lo que me ha llevado yo La verdadera sorpresa Que digo yo ¡Hostia! ¿Cómo lo consigue la Nintendo Switch? Es cuando están los objetos Muy muy cerca Pero pegando contigo Que se supone que ahí Es cuando se tienen que ver mal Los dientes de sierra Y todo lo contrario Es cuando mejor se ve todo Cuando mejor se ve todo O sea Se ven muy nítidamente Los objetos Y se ven con Con cantidad de detalles O sea Se ve a la perfección Eso me ha encantado Me ha entusiasmado Digo yo Coño Pero si debería de ser al contrario O sea Como la Nintendo Switch Hombre Tampoco es que vaya a ser La cosa más potente del mundo Esto es realidad virtual Se supone que cuando vea yo Un objeto de cerca Esto va a ser La apoteosis de los píxeles Y no Y no Eso también Me ha impresionado muchísimo Luego Un defecto Que tenía muy grave La Playstation VR Era lo del Tembleque El tembleque De lo que son los move El mandito Estaba como ese Tembleque estúpido En cada juego Aquí no Aquí Este producto Este Joy-Con Es Mil Millones De veces Mejor Que el move Y lo demuestra A la perfección Con este VR Con la Con el Nintendo La VR Lo demuestra a la perfección No hay En ningún momento Esa sensación De tembleque No lo hay O sea Esto es muchísimo Pero muchísimo Más preciso En calibrarlo Es que también Es muy cómodo Es comodísimo En calibrarlo todo Se tarda dos segundos Dice El girocopio Tienes que calibrarlo Lo dejas encima de la mesa Hala ya está calibrado El mandico Tienes que calibrarlo Lo dejas encima de la mesa Hala ya está calibrado Se nota muchísimo La calidad del giroscopio De este producto De lo que es la Nintendo Switch Se nota que es un trabajo tecnológico Excepcional Y lo que tiene esto dentro metido Lo vuelvo a decir Es magia negra O sea Funciona a la perfección Así que nada Así que nada Yo iré montando Todo lo demás Lo que es el blaster Y tal A ver que tal resulta Pero lo vuelvo a decir Lo que es el accesorio Del pajarraco Me parece Una burrada Una burrada O sea Me parece algo Tan salvajemente espectacular Tanto el juguecito Como el accesorio en sí Como mierda Se le ha ocurrido Lo bien que funciona En una Nintendo Switch Así que nada Estoy entusiasmado Con el producto Funciona a la perfección Me esperaba muchísimo menos Y hacedme caso De corazón No os vais a arrepentir En cuanto a calidad precio Merece muchísimo la pena Merece muchísimo la pena Es lo que digo yo Es lo que digo yo Mucha gente dirá Pero Sassel No decía lo de PlayStation VR Vamos a ver Tranquilo La PlayStation VR Necesita una PlayStation 4 Necesita un Move Necesita esta PlayStation VR Se pusieron a la venta A 400 napos A 400 euros Esto te está ofreciendo Una experiencia de realidad virtual Exacta Como la PlayStation VR Pero es que es exacta Incluso mejor Porque el giroscopio de esto Es muchísimo mejor Y el giroscopio del mando Es muchísimo mejor Pero la PlayStation VR Se pusieron a 400 euros Esto estamos hablando De un producto que cuesta 30 euros Para que vosotros ya disfrutéis De la realidad virtual 30 euros Algo que digo En cuanto a relación calidad precio Esto es insuperable Y esto encima Ya lo sabéis Que lo podéis utilizar Con YouTube Con esos vídeos de YouTube Especiales Para la realidad virtual Funciona con esto Funciona con esto Y se vende maravilla Y se vende maravilla Señora Es la magia del cartón Sí Que mucha gente se ríe de esto Del cartón Del material Es como el chiste fácil Pero a mí me parece Magia Negra Brujería Que realmente De algo tan Aparentemente Dice Pero si esto es lo más simple del mundo Es que esto no Funciona Pero funciona muy bien Me parece impresionante Me parece increíble Como digo Los juegos que he metido Están mucho más trabajados Que los anteriores Y yo creo que es un producto En cuanto a calidad precio De sobresaliente 10 De sobresaliente 10 Y por ahora Ya es muy difícil Que alguien le quite el puesto Muy muy difícil Yo tenía como sorpresa del año El de division 2 Que me había sorprendido muchísimo Para bien Pero me parece que este producto Como me parece no seguro Esto ya prácticamente Esto es la sorpresa del año O sea Sí, sí Número 1 de vendido en Estados Unidos Y lo que digo yo Lo que le recomiendo a Nintendo Esto sí que es verdad Que lo tenéis que poner mucho Distribuir mucho en las tiendas Esto sí Porque esto es que merece muchísimo la pena Muchísimo la pena Funciona 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 Y funciona bien Bueno señoras Yo estoy entusiasmado De verdad Entusiasmado Es que me encanta Me encanta Aquí se le puede poner Como una especie de protector De cartón No sé por qué lo del protector ¿No? No lo he entendido muy bien Yo se lo termino quitando Porque como continuamente Le tienes que colocar Los manditos aquí a los lados Pues digo yo Bueno Es que para que veáis la La tecnología que tiene la Nintendo Switch Que mucha gente la ha infravalorado Es que aquí hay dibujado Seriegrafiado de una manera tonta Un botón Y tú haces así No hay ningún botón en la Nintendo Switch Y tú haces así Y funciona De hecho mira Exactamente Ya me estoy yendo Al menú principal Osea pulsar así en el cartón Supongo que es por tecnología Por lo de la vibración ¿No? Nota la vibración En este punto La Nintendo Switch Y dice Eso es que le está pulsando Como que hace que pulsa el botón Pues ya está Me parece increíble Osea me ha sorprendido En todos los sentidos En todos los sentidos Para bien Así que ya lo sabéis Os voy a quedar alucinando Con la experiencia Con la calidad De realidad virtual Que os otorga Por un precio mínimo Nintendo Switch Y las posibilidades Que tiene esto No solo ya con el Super Mario Odyssey Que lo estoy esperando Como agua de mayo La semana que viene No solo el Zelda Breath of the Wild Sino que esto Ya lo sabéis todos vosotros Con la inmersión Que tiene de realidad virtual Y la tecnología que tiene La calidad con la que se ven los objetos Tú aquí lanzas Un Pokémon Snap O algo sobre Pokémon Es que funcionaría bien Vería el mundo de Pokémon Vería los Pokémon Por ahí paseando Le echan la foto y tal Y tiene la suficiente calidad De verdad Es que se ve bien Es que se ve bien No voy a decir que se ve A una calidad Oye megalómana Pero es que se ve bien No molesta Es que no molesta No te quedas bizco No molesta Me ha entusiasmado Me parece impresionante En cuanto a calidad precio Impresionante Excelente Y es normal Este producto Recibió críticas De los de Oculus Rift Diciendo Esto es una mala experiencia Para iniciarse En la realidad virtual Con razón lo criticaron Por miedo Porque es que Por 30 euros Tiene una Muy buena sensación De realidad virtual Yo a eso De 10 Y se lo recomiendo De corazón Hacedme caso Por favor A todo el que tenga Una Nintendo Switch Os recomiendo Su compra Inmediata En fin señores Vosotros lo pasáis Muy bien con los videojuegos Un enorme Abracito a todos Esta noche De directo en Twitch No sé si queréis Verme ahí jugando Lo puedo poner Ya no sería realidad virtual Pero lo puedo poner en el dock Para que vosotros veáis En qué consistirían Esos primeros minijuegos Que hay como 50 Esos primeros minijuegos Y luego ya Los accesorios Y todo eso Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Y Instant Gaming Ya lo sabéis En el enlace En la descripción del vídeo Vosotros ya Pues si Resident Evil 2 Remake Que si The Division 2 Que si el Sekiro Está siendo un gran año Un maravilloso año Así que vosotros Compraros lo que os salga Ya mismo está aquí El Mortal Kombat 11 Y tanto y tanto Videojuego maravilloso El Days Gone Incluso Ya veremos Y nada Que hay maravillosos precios Vosotros pinchéis Que compréis lo que os dé la gana Un enorme abrazo a todos Me ha encantado Me ha entusiasmado De verdad De corazón Lo vuelvo a coger Aquí lo suelto Aquí están las gafitas Parece maravilloso Aquí está El que es El producto sorpresa del año De Nintendo Y esto ya Unido con el lago Que es muy sencillo Y tal Con la idea de De construir cosas Esto va a vender Muy 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 bien Muy muy bien En fin No sé Un producto de 10 Me ha alucinado Y yo voy a seguir Un poco jugando Tanto a él Como seguir trabajando En formar los accesorios Que lo pasáis muy bien Con los viejos Un enorme abrazo Hasta luego Hasta luego Y a María También le ha entusiasmado O sea Ha alucinado En colores Y a cualquiera Que se lo pongáis Van a decir Si esto de cartón Funciona Pero que coño Ha hecho Es que funciona Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego 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 Hasta luego